El es mi proveedor Siempre está conmigo Y aunque no salga el sol Él siempre brilla En medio del dolor Él me levanta Y en el invierno cruel Él me da su abrigo Nada me falta Él es mi amigo Aunque esté solo Y no tenga nada Lo tengo a Cristo Nada me falta Voy en camino Lo tengo todo Soy heredero Junto con Cristo En tiempos de llorar Él me consuela En tiempos de escasez Él me sustenta Y en todo tiempo Él está conmigo Y si me caigo Él me levanta Y si me enfermo Él siempre me sana Y si me dejan todos Él nunca hace lo mismo No, no Nada me falta Él es mi amigo Aunque esté solo Y no tenga nada Lo tengo a Cristo Nada me falta Voy en camino Lo tengo todo Soy heredero Junto con Cristo A donde quiera que vaya Mi amigo Cristo va delante mío Y no hay ni un mal Que detenga mis pasos Pues él me tiene prendido En su brazo Fuerte Fuerte En su brazo fuerte Nada me falta Él es mi amigo Aunque esté solo Y no tenga nada Lo tengo a Cristo Nada me falta Voy en camino Lo tengo todo Soy heredero Junto con Cristo Nada me falta Él es mi amigo Él es mi amigo Aunque esté solo Y no tenga nada Yo lo tengo a él Lo tengo a él Oh Nada me falta Yo voy a camino Lo tengo todo Soy heredero Junto con él Junto con él Nada me falta Él es mi amigo Él es mi amigo Lo tengo todo Soy heredero Él es mi amigo Fiel 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 Él es mi amigo Eso es mi amigo Peace Um Dios Él es mi amigo Él es mi amigo Él es mi stom Island Él es mi amigo Él es mi amigo Él es mi amigo Él es mi amigo